Con el paso del tiempo, se formó y se consolidó un nuevo proyecto en el ambiente de la música norteña. Espero también que todas las veces que te haga el amor, que te respetan los de flor. El Rincón Ranchero de Alexis Díaz. Ven a prender la bella conmigo, Alexis Díaz y el Rincón Ranchero. Todos los viernes, desde las 22 horas, en vivo, con Arriba, Los Corazones y Rikinoboa. Ven a acompañarnos, a pasar un momento agradable y a disfrutar de la buena música. Comenzamos, comenzamos. El talento es innegable y su voz inigualable. Un fenómeno musical es este compositor y cantautor con sus canciones como El Califa, Haiteguero y El Abducido. Son parte de los temas que suenan desde Arica, Punta Arenas. Dejo con ustedes en este momento al señor Alexis Díaz. El sonido. Hola, mis chiquillos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Ya, por supuesto, son las 22 horas con dos minutos exactamente acá en la comuna de Baipú, con un frío horroroso, un frío que le cala los huesos. Le cuento, mi querido amigo, que acá en la comuna de Baipú tenemos solamente 7 grados de temperatura y para mañana, en la mañana, están esperando temperaturas bajo cero, así que hay que abrigarse mucho, mi querido Ricky. ¿Cómo está la cosa por allá en la Florida? Hola, Alexis, ¿qué tal? Buenas noches. Como un poquito fría. Salí hace poquito, está estrellada la noche, pero está bastante, bastante fría. Muy, muy helado. Heladísimo, heladísimo. Hoy día tuvimos que cargar un poquito más el vaso porque... Le pusimos un poquito más de agüita, de esa agüita transparente, un poquito más, porque hay que cargarlo un poquito más, hace demasiado frío hoy día. Oiga, eh... Oiga, mi querido Ricky, estamos a 21, 21 de mayo, 21 de mayo, una fecha emblemática, importantísima para nuestro país, para las fechas conmemorativas que tiene, trascendentales que tiene nuestra historia. Cuénteme, Ricky. Bueno, sí, hoy día es un día bien importante en realidad, ¿eh? Hoy día se conmemora la gloria navalea. Y vamos a ahorita un cantoso saludo a nuestra armada de Chile y al personal activo y en retiro. ¿Ya? Un poquito de historia. El día de la gloria navalea es una efeméride chilena que conmemora en el combate naval de Iquique, ocurrido el miércoles 21 de mayo de 1879, donde murió el capitán de la fragata duro Prat, Chacón, junto a toda la plana mayor de la corbeta emeralda, la cual fue hundida en combate por el monitor peruano Huáscat Alomando. ¡Una gran sorpresa con mi querido Ricky! Oiga, yo cuando tenía... Le voy a contar una anécdota cortita. Yo tenía 17 años de edad, estaba, pero así. ¡Como el viento! Cero kilometraje, igual que un autito nuevo. Oiga, y a los 17 años me fui al servicio militar obligatorio, pero yo voluntario, porque a los 17 años terminé mi cuarto medio y me presenté voluntario. Yo quería que me pegaran, quería que me aporrearan. Soy hijo del rigor, de la fuerza misma. Y me presenté voluntario. Yo lo quería hacer por el ejército, para pasar en la tierra, pero las cosas no me salieron bien y me llamaron por la Armada de Chile. Así que me sacaron la contumelia en la isla Quiriquina. Me dieron como bombo en fiesta, en la isla Quiriquina. Dos años estuve ahí haciendo el servicio militar obligatorio. Así que tengo el... Oiga, pero yo tengo el gusto, tengo el honor de haber estado sobre el Huáscar, sobre el monitor Huáscar. Estuve ahí en Talcahuano, ahí lo tienen varado el monitor Huáscar, prisionero, desde aquel año 1978, donde se conmemora la gloria navale y se enfrentó nuestra esmeralda con el monitor Huáscar. Y lamentablemente... Y lamentablemente hundieron la esmeralda porque la esmeralda era de madera, la esmeralda era de madera y el monitor Huáscar era de acero. Ese barco peruano, pero igual lo atrapamos, igual lo tenemos con nosotros y ahí está, para que todos los ciudadanos, todos los chilenos, lo puedan ir a ver allá directamente en Talcahuano. Está hecho un museo histórico para que la gente vaya, lo conozca y lo disfrute. Oiga, la última anécdota, esa fue en ese año, estoy hablándole del año 88, 87 por ahí más o menos, ese fue el único año en mi vida que yo estuve pelado al cero. ¡Al cero! Hasta los pies, hasta los pies se repararon en mi cabezado. Hasta que vea cómo era la cosa. Pelado, pelado, ¿eh? Pelado, sí, rapado. Pero buena experiencia, así que tengo el orgullo de haber vestido el uniforme azul de la Armada de Chile. Así que un gran saludo también para todos, para todos y cada uno de los que conforman los más de 31.000 funcionarios navales entre mujeres y hombres en las diferentes escalas y en los diferentes... ¿Se da cuenta que nos vamos a estar ignorantes y sabemos hartos de historia? Sabemos de historia, ¿verdad? Ya sé... Aquí nos preparamos para hablar. Que si no, dejamos de la pula embarrados. El que prepararse va a hablar. Oiga, a propósito de prepararse para hablar, tenemos un programa, pero muy bueno, ¿eh? Vamos a tocar temas bastante importantes y también hay noticias fresquitas en el caso de los hermanos que fallecieron, lamentablemente, fueron encontrados ahí en el bosque, ¿eh? Así que todo eso lo vamos a ir conversando durante el programa. Vamos a prender la mecha, entonces, como dice Alexis Díaz, acá en el Rincón Ranchero, junto a Ricky Novoa. Vamos a ponerle Wendy, vamos a ponerle sabor. Vamos a calentar el almanaque y aquellos que estén tomándose una cervecita, una chelita, un cortito de whisky, lo que sea, póngale bueno, no más, porque aquí nos vamos a ir con el primer tema musical y lo traen los fugitivos del amor, el faenero exclusivo para el Rincón Ranchero. Estás en la compañía de Alexis Díaz y su Rincón Ranchero. Y llegamos nuevamente a este tema, para todos los hombres que tienen que salir a buscar un mejor futuro para su familia, lejos de lo gano. El faenero, los fugitivos del amor Te llame porque deseaba, aunque sea por un momento, escuchar tu voz Saber de los niños, cómo están en casa y cómo estás, mi amor Sé que es muy difícil, ocuparse de todo, cuando yo no soy Cómo no nos vemos, estoy tan cansado de estar sin ti Es el precio que pagamos para educar a los hijos y vivir mejor Quiero estar junto a ti, y más junto a ti, y más junto a ti Y más junto a ti, y más junto a ti Mi amor, y dile a los niños, que papá ya se va para tu casa No sabes cómo te extraño, quisiera estar contigo, más cerca de ti Si en el pueblo no hay trabajo, hay que salir a buscarlo, muy lejos del hogar No ver crecer a mis hijos, pero tú y yo sabemos que no puedo aflojar Espero estar a tu lado, amarte, pero tenerte y hacerte feliz Quiero estar a tu lado, salir de paseo, estar junto a ti Y quiero estar junto a ti, y más junto a ti, y más junto a ti Y más junto a ti, y más junto a ti Te llamé porque deseaba, aunque sea por un momento, escuchar tu voz Saber de los niños, como estar en casa, y como estás mi amor Sé que es muy difícil, ocuparse de todo, cuando yo no estoy Como no nos vemos, estoy tan cansado de estar en ti Es el precio que pagamos para educar a los hijos, y vivir mejor Quiero estar junto a ti, y más junto a ti, y más junto a ti Y así se va la cumbia de los objetivos del amor, pero con sentimiento, ritmo y sabor Y así se va la cumbia de los hijos, y más junto a ti Subjetivos del amor, el faenero, buen tema musical Oiga, vamos a saludar a todas las amigas que se encuentran en línea en estos momentos Ricky Noboba Está en línea con nosotros Carla Estela Martínez Paula Elena Flores Puch Paula Elizabeth Guerrero Elgueta Saludos desde Viña del Mar para mi amigo Alexis Díaz Claudia Alejandra Roda Salar También nos está viendo Lilian Silva Lilian Silva Rodríguez Paula Elena Flores Puch Nos coloca ahí, hola chiquillos Y ahí con los audífonos en las orejitas La Paulita también nos está viendo Envía una foto con muchos corazones Y saludos para usted y para mí Y hay muchos amigos más ahí Nuestro amigo Mauricio Chávez Monje de San Fernando Región de Oji También nos está escribiendo Dice que está en la segunda Oiga, dice que está en la segunda hornada Y nos pone salud Bueno, bueno para Chela Carolina, Carolina insegura también nos está ahí saludando Hola, buenas noches, ¿cómo está amigo Alexis? Díaz, la máquina me coloca Oye, ¿sabes qué? Me gustó, me gustó Ahí, eso me gustó Vamos a seguir con la música entonces Nos vamos con Alexis Alillo Cruz de Madera A seguir escuchando esta buena música Acá en el Rincón Ranchero Un programa diferente Hecho para ustedes Estás en la compañía Alexis Díaz Y su Rincón Ranchero Y aquí llegó Alexis Alillo La reina de los corridos, mijo Cuando al panteón ya me lleven No quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando La canción que más me agrade El luto llévenlo dentro Teñido con buena sangre Este mundo es muy chiquito Y yo lo anduve rodando Por eso quiero Me queden con una banda tocando Canten, no lloren, hermanos Que yo la he de estar gozando Y si al correr de los años Me tumba está abandonada Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Ponte en la tierra Y no olvide Que el que muere Ya no es nada Ay, ay, ay Y solo seremos Un puño de tierra, mi amor Adiós sinceros amigos Bendiciones de mi madre Adiós tan lindos quereres Adiós hermosos lugares Adiós si brindan señores Ya terminaron mis animales Y si al correr de los años Me tumba está abandonada De aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Ponte en la tierra Y no olvide Que el que muere Que el que muere ya no es nada Estás en la compañía de Alexis Díaz Y su mejor ranchero Canta maravillosa esta muñeca Alexis Alillo Canta muy, muy lindo Llegó la hora Del whatsapp Con Alexis Díaz Y el rincón ranchero Hola, buenas noches La mejor radio del día viernes Habla Giovanni La mejor radio del día viernes Eso me gustó Porque esa es la idea Nosotros les traemos buena música Interversión, información Y la idea es que ustedes Nuestro público Lo pase bien Oiga, lo está escribiendo también Juan Yáñez González Saludos a Chávez Monje desde Talca Tomándome un whisky Como los administradores Ya que él toma puro vinito Ahora en San Fernando Y echa de menos A Estación Central Dice por ahí que mi amigo Dice por ahí que mi amigo Le cambió la mano Vamos a tener que volver acá A la Estación Central Jonathan Tapia Dice Quiere el temita Los Llaneros La Puerta Negra Lo vamos a agendar ahí También ese temita Carla Insegura Un saludo para mi suegra Cristina Román Corona Cristina Román Corona Que está solita en casa Ahí le estamos mandando un saludo Ella no está sola Pues mi reina Está con nosotros Nosotros somos la compañía De ustedes Y de todos sus seres Queridos Si usted le manda El link Y le dice que se conecte Tenga por seguro Que lo va a pasar bien Y no se va a sentir solo ¿Cierto Ricky? Así es Así es Carlita Estela Martínez Núñez Dice pícale Pícale Ese tema está bueno Pícale pícale Ahí con el grupo Explosión Valesquita Valdez Flores Manda ahí Un montón de corazones Para nosotros Andrea Yarmine Romero Dice La doctora Daza Le responderá Oiga Le está escribiendo Su gran amiga Ricky Noah ¿Sabe cuál es su gran amiga? Su amiga mexicana Gris PJ Gris PJ Ahí dice Hola Ricky Alexis Cuídense mucho ¿Alguna palabrita para ella? Le vamos a mandar un besito Ya Ahí le mandó un besito Entonces Ricky Noah Exclusivo para Gris PJ La gran amiga que tenemos acá En nuestra sintonía Vamos a seguir con la música Vamos a seguir con el sabor Con todo el power Porque días viernes Y mi cuerpo lo sabe No importa que mañana Haya cuarentena No importa Igual Noah Salud Oye Después del programa Con el Ricky y todo Nos vamos juntando Vamos a ir a hacer mierda Así A morir Noah ¿Cierto? A morir Noah Ya Vamos a ir con el siguiente tema musical Entonces Para seguir aquí calentando Y prendiendo la mecha Prendiendo la mecha Como dice Alexis Díaz Sólido aquí en el rincón ranchero Junto a Ricky Noah A ponerle buen día A ponerle bueno Hace frío Pero aquí nosotros Levantamos la temperatura Levantamos la temperatura Levantamos el ánimo Y damos energía A todo nuestro público Nos vamos a ir con Contacto Norte Y se me antoja Para que sigamos bailando Estás en la compañía De Alexis Díaz Y su rector Gran Chex Y esto se llama Se me antoja De las cumbres románticas Del contacto Que también se bailan En su alma Fue un impacto En mi corazón Aquel día que te conocí Desde entonces ya no sé quién soy Porque hasta la voz no te perdí Y lo digo Porque al verte Ya no puedo Contenerme Esas ganas De abrazarte Que el deseo De acercarme Y de tocarte De acariciarte Y de besarte Y beberme Tus labios Se me antoja Tenerme de ti Saciarte mi vida Sintiéndote mía Sin miedo a morir Se me antoja Llevarte a volar Por mutuos inciertos Sabiendo que es cierto Podernos amar Se me antoja Perder la cordura Y hacer mi locura Contigo Se me antoja Y esto se baila Tranquilito Mami Fue un impacto En mi corazón Aquel día que te conocí Desde entonces ya no sé quién soy Porque hasta la voz no te perdí Y lo digo Y lo digo Porque al verte Yo no puedo Contenerme Esas ganas De abrazarte Que el deseo De acercarme Y de tocarte De acariciarte De acariciarte Y de besarte Y de beberme Tu labio Se me antoja Venerme de ti Saciarte mi vida Sintiéndote mía Sin miedo a morir Se me antoja Llévate a volar Por mundos inciertos Sabiendo que es cierto poder Nos amar Se me antoja Perder la cordura Y hacer mi locura Contigo Se me antoja Nunca La balesquita Valdez dice Alexis le falta dar el tiempo también Jaja De Arica a Punta Arena Tú eres Multipaciente Oiga que le voy a dar una sorpresa Valdezquita Le voy a dar una sorpresa Para mañana Tenemos pronosticado Cielo despejado Acá En la zona metropolitana Con temperaturas De menos Un grado Y 17 grados Como máxima Para el domingo Nuevamente Se repiten Las heladas matinales De menos 0,1 grado Y 18 grados De temperatura También le cuento Que para la próxima semana Se está esperando Un evento Bastante fuerte De lluvia Nuevamente Así que hay que estar atento Para la zona Centro-sur Un evento Que vendría Con bastante Bastante agua Preparar las canaletas Preparar las techumbres Aprovechen de revisar Ahora Lo que puedan arreglar Porque En un par de días más Se viene Un muy fuerte Temporal ¿Ya? Y para la zona norte Bueno Para la zona norte Tenemos ahí Sol Tenemos cielos despejados Y con temperaturas Que van a bordear Entre los 25 Y los 26 Grados Durante este fin de semana Yo me informo De todo Valdezquita Usted a mí No me va a pillar ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está Alexis Torres Alexis Torres Me habían puesto también Del caballero Torres Que me hacía Nos vamos a ir entonces Con los caquis Y este tema Que a mí me fascina mucho Caminando Me ando A seguir bailando Y póngale compadre Aquí en el Rincón Ranchero Estás en la compañía De Alexis Gías Y su Rincón Ranchero Ok, ok, amigos Y este es el nuevo estilo Lumaquinos alegres Éxito 2016 Y cómo lo bailan los hombres Ay, porque yo me ando Porque yo me voy Porque yo me ando Porque yo me ando Porque yo me voy Caminando y me ando Sí, sí Caminando y me ando No, no Caminando y me ando Sí, sí Caminando y me ando No, no Caminando y me ando Sí, sí Caminando y me ando No, no Caminando y me ando Sí, sí Caminando y me ando Caminando y me ando un sí, no caminando y me ando un dos y Ay porqué yo me ando, porqué yo me voy pues yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando un sí, sí Y la vuelta, la vuelta, la vuelta moreno Y ahora, y ahora le toca a ella a la chica Columpeate a la cadera morena Columpea de morena si, columpea de morena no Columpea de morena si, columpea de morena no Columpea de morena si, columpea de morena no Con lupete morena, sí Con lupete morena, no Y a bailar, a bailar, a bailar Y ahora todos juntos Las chicas por delante y los hombres por detrás ¡Ajá! ¡Wah! ¡Ya firme el genito lindo! Ay, porque yo me ando, porque yo me voy, porque yo me ando, porque yo me voy, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, no, no Caminando y me ando, no Y ahora le toca a ellas, a las flores, las más bellas, compa Con lupete morena, sí Con lupete morena, no Con lupete morena, sí Con lupete, con lupete, con lupete, con lupete, con lupete Con lupete morena, sí Con lupete morena, no Con lupete morena, sí Con lupete morena, no ¡Woo-ooo! ¡A bailar, a bailar, a bailar! Y ya Freud ha, y ¡Ey, ey, 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 ey! ah el tema bueno voy a escuchar mañana toda la vida nací oigan, nos siguen llegando ahí saluditos, dice Patricia Rebolló también se incorpora aquí a nuestra transmisión dice, cuando ya son las 23 horas con 0,3 minutos me había quedado dormida jajajaja 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 pongale bueno Patricia póngale bueno, póngale bueno no se me estén viendo dormida oigan, chiquillas se prendieron todas ahí, están todas poniendo bonito, bailando con el asunto del, ah columpea, 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 columpea columpea, columpea, columpea oigan, siguen llegando saluditos pero saben que, para no cortar la mecha, porque ya se prendieron aquí todos nuestros amigos y nuestras amigas vamos a seguir calentando el cuerpo al tiro con el siguiente tema musical porque viene un cantante perujo lo traemos exclusivamente aquí al rincón ranchero estoy hablando de Alexis Díaz y este mix del bigote sigamos poniéndole música y este mix del bigote estás en la compañía de Alexis Díaz y su rincón ranchero como dice así nomás primo se viene sólido a bailar, a bailar, a bailar, a bailar a bailar por más arriba y se viene primo uno lo tiene corto otro lo tiene largo uno lo tiene más corto y otro lo tiene más largo uno lo tiene gordo otro lo tiene flaco uno lo tiene más gordo y otro lo tiene más blanco uno lo tiene negro otro lo tiene blanco uno lo tiene más negro y otro lo tiene más blanco uno lo tiene lito otro lo tiene feo uno lo tiene más lindo y otro lo tiene más peor ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda desde hace tanto? ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda desde hace tanto? El bigote, el bigote, el bigote, el bigote, el bigote, ¡así va! Solido Así, 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 así Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, solida Así, así, así Uno lo tiene en ancho, otro más angustito Uno lo tiene en basato y otro es un poco angustito Uno lo tiene gordo, otro lo tiene en blanco Uno lo tiene más gordo y otro lo tiene más blanco Uno lo tiene negro, otro lo tiene blanco Uno lo tiene más negro y otro lo tiene más blanco Uno lo tiene lindo, otro lo tiene feo Uno lo tiene más lindo y otro lo tiene más feo Así que será, a las mujeres le gusta tanto Ese bigote que está de moda desde hace tanto ¿Qué será, a las mujeres le gusta tanto? Ese bigote que está de moda desde hace tanto El bigote, el bigote, el bigote Y no había más El bigote, el bigote El bigote, el bigote Y como le gusta el jugote a estas cabritas ¡Ay, ay, ay! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! Y esto sigue Pero si no te toca, con razón o sin razón yo te lo pongo en la boca Te regalo este bombo, pero si no te toca, con razón o sin razón yo te lo pongo en la boca Yo te lo pongo, yo te lo pongo en la boca Y la palma, la palma, la palma, la palma arriba, así es, así es, así es, así es, así es, así es Te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo, sonido Así es, así es, así es, así es Si no te gusta este mambo, porque es mi dulzura es boca Ahora que estamos bailando, yo te lo pongo en la boca Si no te gusta este mambo, porque es mi dulzura es boca Ahora que estamos bailando, yo te lo pongo en la boca Yo te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo en la boca A bailar, bailar, a bailar, a bailar, a bailar ¡Botis Olimón! Así, 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 así ¡Hey, hey, 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 hey! El beso que yo te di y que por aquí te toca Si no me lo das a mí yo te lo pongo en la boca El beso que yo te di y que por aquí te toca Si no me lo das a mí yo te lo pongo en la boca Te lo pongo, te lo pongo en la boca Así, 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 así ¿De dónde me dijo? ¿Dónde me dijo? ¡Hey, hey, 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 hey! ¡A bailar, 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 bailar! ¡Se acabó! Estás en la compañía de Alexis Díaz y su director Rancheros. ¡Tenemos mucha sed por sed! Oiga, como estamos celebrando la gloria en Navale, como estamos celebrando la... Como estamos celebrando la gloria en Navale, en las fuerzas más se utiliza mucho eso. Este farol no alumbra, no alumbra este farol. Póngale más frescita que alumbra ahora mejor. Póngale, póngale, póngale. ¡Eh! ¡Póngale, póngale! ¡Póngale, póngale! ¡Oh, qué está bueno esto, oye! ¡Ah! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible, hombre! ¡Qué terrible! Oiga, ya, nos siguen llegando saluditos. Nos siguen llegando saluditos acá a Andrea Yarmide Romero. Y dice, vamos, Ricky, bailando, amigo total. ¡Animando y meando! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Animando y meando! ¡Animando y meando! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Eh, eh, eh! Póngale la chiquilla ahí, la Paula Guerrero ahí, bailando con monitos para arriba. ¡Buen programa, amigo! Coloca ahí, Carla Insegura y más saluda. Patricia Rebollero. ¡Ah! Le dijimos a Patricia Rebollero que le pusiera... Oiga, le dijimos a Patricia Rebollero que le pusiera bueno, ¿ah? Y nos pone, sí, le dije a mi marido, pongámosle bueno, pero bailando. Y me quedé dormida, dijo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, señor! ¡Pero no, mi amor! Carla Insegura dice lo mejor en música. ¡Alexis Díaz! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues, Carla Insegura ahí, bien, bien, por ese apoyo, ¿ah? Patricia Rebollero, ¡Ah, sí, así nomás! ¡Eh, eh, eh! Coloca ahí. Oye, están llegando montoneras, montoneras de mensajes, ¿ah? La Andréita ya mira ahí, coloca. ¡Saluda, Alexis! ¡No me diga que es agua! ¡Ja, ja, ja! Andréita, con decirle que el programa no empecé con 7 grados de temperatura y ya voy como en 38, más o menos. La Patricia Rebollero dice, yo quiero un wiki con hielo. Carlita Martínez dice, fue a buscar municiones, era Alexis Díaz. ¡Sí, o no voy a buscar municiones! Oiga, la primera munición me la traje sin hielo, ahora me la traje con hielo. Octávelo. La Andrea Yalmire dice, le dio seda al doctor Daza. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, que son pesados. Carla Insegura dice, le van a pegar en la casa. No manejen, dejen las llaves en la radio del auto. Y ahí sigue la chiquilla y mandando mensaje a C, C, C. Tenemos C, C, C. Y seguimos con la C. Y como estamos presentes, ¡C, C, 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 C! ¡Cucha C! ¡C, C, C, C! ¡C, C, C! ¡C, C, C, C! ¡C, C, C! ¡C, C, C, C! ¡C, C, 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 C! ¡C, C, 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 C! ¡C, C, 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 C! ¡C, C, 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 C! ¡Ay, señor! Oiga, no puedo grabar esta canción, y no puedo grabar esta canción, porque si no, después no me voy a parar ni la silla aún. Esto de celebrar la gloria en Navales, ¡por Dios! ¡Qué terrible! Ya. Oiga, vamos a seguir entonces con la música, con el buen salón y la música buena que tenemos para todos nuestros auditores. Nos vamos a ir entonces con Grupo Intocable, y este tema que dice Yo Quiero Ser Tu Marido. ¡Eso es mierda! ¡A bailar entonces! Estás en la compañía de Alexis Díaz y su rizón, Rancheros. Y se sigue bailando, se sigue bailando, siempre el ritmo, de Chile, a bailar, a bailar, a bailar, suavecito, suavecito, y tú ya sabes que es más bueno, viejito. ¡Eso! Y estaba tomando adentro de una cantina, cuando llegó aquella dama de blanco y muy delgadita, le dije, le dije, venga conmigo, a tomarse una copita. Le pregunté que tomaba cerveza o vino del fuerte, me contestó lo que sea, al fin, que yo soy la muerte, y no quieras vacilarme, no más vengo a recogerte. Le dije, ya que eso quieres, nada me importa la vida, por culpa de las mujeres, quiero darme la bebida. ¡Acompáñame esta noche! Luego te llevas mi vida. Y acompáñame, no más, esta noche, mi amor, como esta noche, no más, así, así, así. Le invitamos de esa, Teresa, con sentimiento, viejito. Baila, 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 ahora, y tu cabrón, de Chile, de Chile, y el 3D, y a todo color, mi amor, la cosa es ser, no parecer, con sentimiento, dice, al ver lo triste que estaba, me dijo, yo me arrepiento, voy a pedir por tu vida, para que sigas viviendo, los que sufren por amores, deben de seguir viviendo. Le dije, que no seas ingrata, yo siempre cuido el amigo, si es que no quieres matarme, yo quiero ser tu marido, o por lo menos servirte, como tú maté el amigo. me dijo, me dijo, me dijo, me despedida, para mí el amor no existe, la muerte no tiene amigos, no tiene que la mentira, aquí te quedas solito, que te castiguen la vida, y con esto se acaba viejito, se sigue bailando, y se sigue copiando, así, así, tranquilen, que lo esperen, que no más, aguas, aguas, y, ok, ok, el original, el original, el ok de muchos vampiros, y se acaba, con sentimiento, con sentimiento, estás en la compañía, Alexis Díaz, y su rincón, Rancheros, Quinta Normal, también nos escribe Lorena Lillo, dice, se ven muy bien, ambos saludos para ustedes, Laura Solís de Puente Alto, dice, saludos y buena música, Genoveva, Torga de Valparaíso, hace mucho frío acá, en la Quinta Región, pero con ustedes, lo estamos pasando genial, y siguen llegando, muchos más mensajes, así que, si algún mensaje, no alcanzamos a leer, les pedimos las disculpas, las disculpas correspondientes, pero, tenemos que llegar, al final del programa, así que, las dejamos nuevamente, saludos, Alexis Díaz, la mejor radio, mejor que, toda la radio Chile, Sudamérica y Latina, que se la desea, su amigo Giovanni, a Alexis Díaz, la máquina, esa es la actitud, Giovanni, esa es la actitud, y esa es la actitud, que ojalá tuvieran todos nuestros amigos, mándenos mensajes divertidos, mándenos mensajes buenos, para que todos nos saquemos al aire, acá nos riamos todos juntos, gracias por eso, gracias por eso, de que somos la mejor radio de Chile, y la, el mejor radio, aquí, para ustedes, gris pescota, entonces, estaba diciendo, que están celebrando, el día de la margarita congelada, allá para la seda, así que, grandes chiquillos, oiga, los dejamos invitados, entonces, personalmente, yo los dejo invitados, para el día martes, a las 20 horas, conéctense, con Radio TV Intramundos, ahí va a estar Alexis Díaz, para darles una compañía, una buena música, y sabor, el día martes, o sea, el día miércoles, nos vamos con Ricky Novoa, en Viva la Noche, el día jueves, nuevamente con Alexis Díaz, en Radio TV Intramundo, y el día viernes, al Rincón Ranchero, así que, cordialmente, todos invitados, para que sigamos pasando el día. Y Alexis, tenemos otra noticia más también, a partir del día lunes, pero de la primera semana de junio, vamos a incorporar también, a Urujita Blanca, que va a tener su espacio, todos los días lunes, a partir de las 22 horas. Así que, vamos a tener una semana completa, de bastante, bastante trabajo. Excelente, vamos a tener toda la semana, entonces, compañía para nuestros amigos, en los diferentes horarios, 20 horas, 22 horas, y así sucesivamente, pero vamos a estar con ustedes, vamos a estar, trayéndoles buena música, y pasándolo bien. Yo, por mi parte, ya me despido, muchachos, creo que si termino esto, efectivamente, voy a quedar debajo de la mesa, así que, no, lo quiero terminar todavía. Así que, yo, yo, yo por mi parte, me despido, Ricky, ha sido un muy buen programa, la sintonía estuvo genial, las chiquillas se portaron súper bien, muchos mensajes, muchos saludos, nos hemos reído, nos hemos informado, y lo hemos pasado genial. Así que, yo, Ricky, me despido, gracias por la, por la compañía, gracias por la oportunidad también, esperemos que sigamos por mucho tiempo más, compartiendo los programas radiales, entre ustedes y yo, para que sigamos creciendo, en lo que son los medios de comunicación. Nos vamos a ir entonces con el último tema musical, y esto se llama, El amante apasionado. Nos vemos el martes, a las 20 horas, cuídense, protéjanse, y protéjanse de la lluvia. Estás en la compañía, Alexis Díaz, y su rechazo, rancheros. ¡Gracias por ver el martes! ¡Gracias por ver el martes! Cuando un hombre se apasiona, por una mujer casada, a todo sale dispuesto, solito en la madrugada. ¡Gracias por ver el martes! Esta noche voy a verte, corazón del alma mía, antes que salga el lucero, no vayas a estar dormida, deja una ventana abierta, deja una ventana abierta, o la puerta mal cerrada, antes que canten los gallos. ya se va el hombre que te ama. ¡Échale, compadre! Atr. 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 Si sospecha a tu marido Que algo raro está pasando Tú dale besos y abrazos pa' que no esté molestando Ya me voy morena mía Dame un beso en tu ventana Ya viene la luz del día Ya se va el patas de lana Alexis Díaz y El Ricón Ranchera Gracias Gracias Gracias.